El largometraje Una jauría llamada Ernesto de Everardo González se presentó en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y en él retrata cómo en ocasiones las víctimas pasan a victimarios al jalar de un gatillo. El filme es el décimo del egresado de la carrera de comunicación social de la UNAM. La cinta es un viaje de exploración a las entrañas del eslabón más frágil de la cadena que son los niños. El documental sigue el camino de los jóvenes llamados colectivamente Ernesto, tanto víctimas como sicarios que en un momento determinado de sus vidas tuvieron acceso a un arma, la usaron para matar y pronto se convirtieron en parte de las muchas piezas del crimen organizado. Everardo muestra a sus protagonistas siempre de espaldas. Eso ayuda a conservar el anonimato de los jóvenes que poco a poco comentan cómo comenzaron en el sicariato con parte. Hay que cuidar anonimato y hay que tomar decisiones formales distintas a la de borrar un rostro. Y entonces tomar esa decisión genera muchas preguntas formales. ¿Cómo puedo contar una historia de adolescentes guardando su identidad, respetando? Es cosa compleja, ¿no? Para el cineasta, otro de los puntos que tenía en mente desde la génesis del proyecto era no romantizar ni hacer apología, pues Everardo considera que todos somos víctimas del sistema hasta que se decide jalar el gatillo. En una vida tan breve se es víctima y verdugo, en estos casos pues es víctima de un sistema y después una vez que se decide jalar el gatillo pues se termina siendo también un verdugo y que requerirá tener consecuencias. Y por eso también la selección de voces, procurar que no se construyera un proyecto que hablara solamente desde la parte cínica o hipersanguinaria, sino esta espiral o es más bien esta escalada a la que se va llegando, como jugando, hasta que llega un día en que hay un punto de no retorno y entonces sí te puedes volver herramienta como brazo armado del crimen organizado. Las imágenes son de Rubén Freire, Parú de GTV, Canal 44, Héctor Navarro.